Hoy vamos a hablar del cuidado de los terneros recién nacidos en verano. Al igual que en las personas, pues son como bebés recién nacidos. Entonces, lo más importante que relacionamos con el verano, que es la hidratación, ¿no? Entonces es muy importante que ellos tengan acceso al agua, siempre limpia y fresca. Por eso veis que aquí, en este lote de vacas, aunque ellas tengan una bañera para beber, pues hay algún ternero no recién nacido. Ya un poco de 15 días o 20 días, pero es igual, con todo tienen que tener acceso al agua siempre. Y en estos casos, pues veis que aquí tenemos terneros recién nacidos y lo que hay que hacer es que siempre ellos tengan acceso al agua. En ocasiones los bebederos están preparados para las vacas adultas. Entonces ellos, cuando son tan pequeños, pues a veces no pueden llegar. En invierno no es problema porque con la leche de la madre es suficiente para rehidratarse. Pero en verano, pues es recomendable y muy importante que tengan así unos puntos de bebida, ya sea con bidones así que no sean muy altos, con cubos, la cuestión que siempre puedan tener acceso al agua. Porque en verano la leche no es suficiente para rehidratarse. De hecho, a veces, si la leche puede ser fuerte, pues casi ni les apetece. Entonces, pues que ellos puedan tener acceso al agua fresquita. Y es muy importante, bueno, pues intentar que en los meses de julio y agosto que no paran las vacas, si pare alguna suelta, porque es peligroso tanto para la vaca como para el ternero. En ocasiones las vacas incluso se retrasan el parto hasta por la noche, porque claro, al mediodía, con estas temperaturas tan altas, pues claro, la vaca le es imposible parir. Retirada de manguera justo a tiempo. Un poco más y te remojas los pies, pero mira que pronto hacen aprecio al agua fresca. A través ese ya sabe que está ahí el agua. Es como juguetea, o mejor imposible. Pues sí, porque basta que necesitemos un plano bebiendo para que no se acerquen en horas. Este ha sido muy avispado. El agua ya la tenemos por todos los lados lista, ya tienen acceso si quieren. Otro punto importante es la sombra, desde la tele no se puede valorar, pero aquí se está bien, o sea, la diferencia de cuando estábamos al sol aquí, pues es importante. Y también decir la importancia que ahora las naves ya se están haciendo todas con los tejados muy altos, a diferencia, si podéis ver, de la nave mía, que es más antigua, que tiene los tejados más bajos. Entonces la importancia de que se hagan ahora con los tejados tan altos es para esto, ¿no? Para que en verano no se concentre tanta calor, corra el aire. Entonces aquí la verdad es que en verano están muy fresquitos, nunca expuestos directamente al sol, porque tienen muy poco volumen de sangre y de líquidos al lado de las vacas. Y entonces si lo dejas expuesto al sol, pues es muy fácil que se deshidrate. ¿Y tienes algún truco para saber si un ternero se está deshidratando? Tú coges la piel, pellizcas, ¿veis cómo se vuelve rápidamente al sitio? Si tú pellizcas y se queda la piel, pues así, ¿no?, que cuesta mucho devolver al sitio, pues entonces es que el ternero está deshidratado. Y también, bueno, con el morro, con los ojos... Hay que revisarlos y valorarlos. Y a la mínima que tengamos una duda de que puede estar deshidratado, pues les ponemos un gotero y eso les ayuda mucho. Pero lo mejor es intentar que en julio y en agosto, al igual que siempre lo he dicho, que en noviembre, diciembre, enero no paran, no sabría qué deciros que es peor, ¿eh?, si en pleno verano o en pleno invierno. Yo casi prefiero en invierno, porque si controlas una paridera bien hecha, el invierno, además aquí, que los inviernos no son tan fuertes como los veranos. Así que ahora va a ser ya un parón, ¿no?, de partos, desde julio hasta septiembre, y los chiquitines que tenemos hasta ahora, controlarlos. De momento se les ve bien sanotes, guapotes y unos geniales bebedores de agua.